Todo el mundo silba, Patrick, va viéndose, sonó el pito del árbitro. ¡Vámonos! ¡Ganador del tira! ¡Gol! ¡Gol del Herediano! ¡Apunte que el primero! No puede ni caminar, cancela. Categoría, ¿verdad? Categoría, tirando del penal. Bien pensado, poco impulso, dos pasitos y engañó totalmente al guardameta. ¡Como aguñas, como guapas! ¡Ah! Ahora entonces Leandriño. Leandriño colocando la pelota en el centro de la cancha, todos hechos. ¡Viva! Preparado Leandriño, pasó en el pito, Bejarano lo hizo. ¡Va Leandriño! ¡Y enfrentó el juego! ¡Gol! ¡De la Liga! ¡Se empató el partido! ¡Se quebró por uno! Ahí no hay nada que decirle, ¿verdad? Tremendo derechazo al puro centro. Y ahora viene Esteban Ramírez. Esteban Ramírez. Frente a Patrick Pemberton. Solo el pito de Bejarano. Se concentró Ramírez. Pemberton también la votó. ¡La votó! ¡La votó! Así es, la engancha mucho. Le mete mucho la pierna adentro. Vean ustedes el toque. Y ese tipo de impulsos, a veces, no son beneficiosos. Como cambiándole la trayectoria, ¿verdad? Arrancando para un lado, cogiendo para el otro. Se le fue larga. Atento, Leonardo Boreira. Tiene la ventaja en la Liga. Porque tiene que... ...puntir aquí con Luis Marín. Para tomar la ventaja, Marín tiró. ¡Palo! ¡Palo, palo, palo bonito! ¡Palo, palo, palo, eh! ¡Ah, eh! Igualitos. Estamos parecidos. Igualitos. Estamos parecidos. Igualitos. No se agarren la cabeza. No la tira abajo, arriba. Pero ya vieron ustedes. ¡Viene! ¡Diego Madrigal! Hoy llega a saludar a Marín, no preocupes. Colocando a Diego. Surdo. El público. Metiéndose con Diego Madrigal. ¡Sono el pesto de la ventaja! ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! Del club es por Herediano. Tranquilísimo con este gol. Diego Madrigal. Muy perigo, ¿verdad, Diego? Un segurito donde le iba a tirar. Se vuelve a ir sobre la izquierda a Pemberton. Engañado totalmente en la acción. Pablo Antonio Capas. El hombre que los tiene en esta situación. Con su gol. Contra Moreira. Ya está jajado de todo hoy. Cobro. Acabas. ¡Gol! 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 ¡Gol de la Liga! Se empató a dos. Dos por dos. Y viene... Erick Sánchez. Erick Sánchez. Así es. Uno de los que entraron al juego luego de la lesión de Robert Arias. Le tocó jugarla. Le tocaba. Y ahora tiene la posibilidad... ...de seguir manteniendo vivas las esperanzas serbianas. Erick Sánchez. Contra Pemberton que se corre un poquito. Ahora sí baila aquí... ¡Y se lo agajaron! ¡Se lo atacó Patrick Pemberton! Demasiado enseñado. Y tranquilo Pemberton. Se la llevó. Sí. Y se había tirado a la izquierda los otros dos. Y esto lo engañó también, ¿verdad? Se la jugó bonito en esta Pemberton. Viene Giancarlo. Giancarlo. Sí viene el pipo. A dos penales del campeonato de la Liga. Suena el pito de Henry Bejarano. ¡Sajarano va González! ¡Gol! ¡Gol! De la Liga. Queda solo el de Ledesma. Queda solo el de Ledesma. Ahí está Marín. Carboneando a todo mundo. Exactamente, don Manuel. Y se para el cachorro. Se acomoda a la media. Este camino hasta el punto de penal. Es la calle de la amargura para Froylan. Bueno, pero este espectáculo también lo está montando Froylan. Y a Froylan también le gusta hacer eso. Le gusta meterse en esto. Claro, claro. Me encanta eso, don Manuel. Es un juego, ¿verdad? Froylan también la presión que la trae encima para mantener las esperanzas del equipo Lofi Amarillo. Emberton lo espera, pero se va inmediatamente que aparece sobre el círculo de penal. Froylan se viene el tiro. ¡Oh! Algo que no sea gol, campeón de la Liga. Algo que no sea gol, campeón de la Liga. ¡Tiro! Todavía le queda el rebate a la Liga. Cristian Oviedo. Han hablado los dos durante toda la semana. Cristian Oviedo. Compañeros, si se llevó la ovación, don Manuel, le aplaudieron a la forma que tiró ese penal a Froylan. A su favor, la calidad. Sí, claro. La calidad, la calidad. Toda la institución. Toda la institución y le aplauden. En verdad que la hizo muy bien. Y en esta, don Manuel, usted puede celebrar ahí y cantar el campeonato a la Juanense. Don Manuel Antonio Pilobando. Exactamente, pero... Oreira ha dicho, ya yo lo tengo estudiado. Y Cristian dice, yo lo tengo estudiado. Vamos a ver qué pasa. Cuatro de los dos va a pasar. ¿Y quién se queda? Solo el pito va Cristian. ¡La Liga campeón! ¡La Liga campeón! ¡La Liga es el campeón! ¡La Liga es el campeón! Aquí está el campeonato Carlos Alvarado Villalobos. Se lo lleva el número 91, la Liga Deportiva de la Juanense. Con este toque preciso y precioso de Cristian Codiedo. Y nos vamos a la parte baja con Juan Ulloa. Sí, gracias, gracias. Gracias, Bill.